Bueno, nosotros participamos en el décimo sexto modelo de las Naciones Unidas en San Francisco que es un simulacro de la ONU en donde a cada uno de los participantes se le delega un país bueno, en nuestro caso, nuestro país era Kuwait y se delegan dos participantes por organismo los organismos de la ONU, que era la Asamblea General, el Consejo Económico y Social el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos y también había un embajador por cada país por ejemplo, en mi caso, yo estaba en la Asamblea General y frente a un tópico que nos delegaban los que organizaban el modelo teníamos que defender a nuestro país frente a las debilidades en nuestro caso el tópico era la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia entonces, bueno, hacíamos un discurso y frente a algunas debilidades que teníamos en nuestro país teníamos que buscar una solución a eso ¿Resultó interesante? Sí, creo que fue muy interesante ¿Cuántos chicos participaron? 30 ¿30 chicos? 30 ¿30 chicos? En distintos países ¿De distintos países? Sí, distintos países ¿Todos chicos del Colegio San José, pero que representaban a distintos países? Sí, sí El tema que nos tocó a nosotros, el tópico en cuestión era el aumento de la capacidad productiva el empleo decente con fines de erradicar la pobreza y alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio que los objetivos de desarrollo del milenio son un tema que se viene tratando mucho en la ONU para llegar a muchos objetivos que tienen propuestos ellos, todos los países participantes Nosotros participamos con mi compañero en el Consejo de Seguridad y resolvemos diferentes problemas que aquejan la paz mundial Nos dan los temas a resolver, que son temas existentes, por ejemplo, Siria, Mali, entre otras situaciones y después nos presentan un conflicto sorpresa el cual debemos resolver con lo que tenemos preparado sobre nuestro país En nuestro caso defendíamos a Azerbaiyán era el país que representábamos y justamente el conflicto sorpresa fue un atentado terrorista en nuestro país y debíamos solucionarlo eficazmente